Hola amigos y amigas, estamos a unas horas de vivir un proceso electoral único que cambiará la historia de nuestro país. Los protagonistas de esta transformación son todos ustedes, que los han recibido en sus hogares, escuchado, cuestionado y seguido. Hemos caminado juntos durante todo este tiempo. Trabajamos hombro a hombro para dar a conocer la ideología de nuestro movimiento, sin descanso para nadie. Todo con el objetivo de que México cambie. El domingo primero de julio saldremos a votar desde muy temprano. Hombres y mujeres libres, de convicción, ciudadanos que amamos nuestro país. Todos festejaremos el triunfo de la esperanza, el triunfo del cambio verdadero. Sin embargo, no debemos confiarnos. Nuestros adversarios, aquellos grupos políticos que siempre se han servido de nuestra sociedad, quieren alejarnos de nuestros objetivos. Ellos no se detendrán y harán lo que sea con tal de seguir saqueando a nuestro pueblo. No lo permitiremos. Tenemos conocimiento de que el PRI ha comenzado con la compra de credencial de electores. También ha intentado sobornar a nuestros representantes de casilla. Peor aún, ha amenazado a líderes y seguidores de nuestro movimiento. Continúan con las prácticas más desleales de la corrupción. Es aberrante que sigan condicionando la entrega de programas sociales a cambio del voto. ¡Basta! Todo esto terminará el primero de julio con el voto de todos ustedes, los ciudadanos de Nicolás Romero. No se vendan. Confíen en nosotros. Cambiaremos la forma de hacer política en nuestro municipio. Sumaremos y generaremos soluciones para juntos hacer historia. No decaigamos. Coronemos nuestro trabajo y esfuerzo con nuestro voto a favor de los candidatos de Morena, PT y PES. Tengan confianza. Nosotros no nos vamos a vender. Ustedes tampoco. Este domingo, después de las seis de la tarde, todos los mexicanos estaremos orgullosos porque vamos a reafirmar nuestra esperanza y derecho a la libertad. Renovaremos nuestra creencia en la justicia para reforzar nuestra confianza en la sociedad. Todo esto se lo debemos a ustedes. La victoria es suya. El triunfo es para nuestro pueblo Nicolás Romero. Muchas gracias. Voten por su amigo Sergio García Sosa para el diputado local este primero de julio.